Rajoy dijo en el aire si se presentará o no al debate de investidura, pero no a todos les ha convencido el discurso. Desde el Partido Socialista aseguran que la presidenta del Congreso de los Diputados debe ya fijar una fecha y que el debate debe ser una realidad cuanto antes. Le guste o no, tenga para entonces los votos suficientes o no, porque tendrá que acatar la Constitución y tendrá que cumplir la Constitución. Esto no es un depende, esto es un sí. En la fila de los socios de los populares la prisión no ha cesado y dicen estar sorprendidos por el discurso tan ambiguo del presidente en funciones, ya que fiel a su estilo no dejaba claras sus intenciones. Que se despejen las dudas en cuanto a la fecha en la que se va a producir ese pleno de investidura. Creemos que es normal que la presidenta del Congreso tenga una conversación con el candidato para determinar qué fecha es la más adecuada. Todo apunta a que Rajoy prepara una estrategia a esperar que con el paso de los días, la presión para evitar la segunda repetición electoral en un año obligue a Ciudadanos a cambiar su abstención por un sí y esperar la abstención de los socialistas en segunda vuelta.